Feliz Navidad para todos. En estos días en que recordamos la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, en que compartimos los sentimientos de la humanidad que llena de fe, ha celebrado desde hace más de dos mil años ya, la fiesta del natalicio de nuestro Señor Jesucristo, quiero desearles a todos ustedes plenitud de bendiciones, de alegría y de paz. Porque la celebración de nuestras fiestas de Navidad, no es la celebración de las vacaciones, de un año entero de actividad, es algo que tiene que volver a nuestra reflexión y hacernos notar que se celebra la Navidad y se cuentan los años precisamente porque el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Es que el año 2024 que ya se asoma y el año 2023 que estamos terminando se cuentan con relación a este acontecimiento lleno del misterio que es propio de Dios, de los designios amorosísimos del Padre que ha querido esto precisamente, pero yo lleno también de la certeza de que porque es un acontecimiento, porque realmente ocurrió y porque significa que Dios nos ama entrañablemente, lo podemos celebrar. Hay que ayudarnos unos a otros, hay que enseñar a las nuevas generaciones, pero sobre todo hay que difundir los mensajes que recuerden al mundo que no tiene sentido celebrar fiestas que no tienen un origen. Y el único origen de esta fiesta es el nacimiento del Salvador, aquel a quien el mundo entero reconoció en un momento como el que ha venido para salvarnos a todos de nuestras dificultades y complicaciones que siempre son finalmente con nuestro propio yo. Así que, contemplando los misterios del Belén, del pesebre, contemplando con nuestros propios ojos aquello que las figuras nos van a ayudar, terminando de rezar nuestra novena de aguinaldos, escuchando profundamente las voces de la piedad de la Iglesia durante tanto tiempo, oigamos también el mensaje que es para nosotros, el Hijo de Dios, Dios como el Padre y el Espíritu Santo, sin dejar de ser Dios ni por un instante, se hizo hombre. Y es hombre, como cualquiera de nosotros, con todo lo que tiene la naturaleza humana, por supuesto, menos el pecado, que no es inherente a la naturaleza humana, sino que es una consecuencia de las libertades mal empleadas. Y así, igual a nosotros en todo, ha puesto en los caminos de la vida, los caminos de la salvación. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ha querido recorrer, sin dejar de ser Dios, como hombre, todo lo que es el camino de la vida humana, para que a través de todo, la infancia, con sus incomodidades, con sus alegrías, la juventud, con sus preguntas, con sus búsquedas y la madurez, con sus proyectos, sus luchas, sus búsquedas, sea camino de salvación. Pero sobre todo, usando nuestra propia muerte para salvarnos de la muerte, para anular el poder de la muerte sobre nosotros, y usando nuestro sufrimiento para darle sentido al sufrimiento humano y para demostrarnos que Él, que atraviesa la muerte, pasa por la resurrección a una vida nueva a la que nos invita a todos. No podemos dejar de pensar en las grandezas de la Navidad sin dejar de pensar en toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo y saber que al que contemplamos bebé en brazos de la Virgen o reclinado en la pesebrera a Él, a Él mismo, es al que nosotros vemos como el signo de nuestra esperanza. Por Él vale la pena vivir. Él es el sentido de nuestra vida. Así que la Navidad tiene sentido si se celebra a Cristo. Evitemos exageraciones en todo. Evitemos la búsqueda no más de nuestra propia satisfacción y de nuestros gustos. El Hijo de Dios ha venido a compartir con nosotros, entre otras cosas, para que nosotros también estemos contentos en nuestra condición humana. Pero que no sea nuestra libertad mal empleada la que pasándose de los límites comienza a cometer injusticias. Cada vez que en nuestra casa hay derroche hay otra casa en donde falta lo necesario. Cuando nosotros llegamos quizá a enfermar por exageración en el comer o en el beber hay otro que está enfermo por falta de alimento y de bebida, por falta de consuelo y de alegría. Así que la Navidad de todas maneras, viendo a uno que siendo Dios quiso humillarse hasta el punto de nacer en un establo, en una pesebrera, nos tiene que servir para mirar también a los demás, para mirar a los hermanos que más necesitan y sufren, para tener una cierta austeridad que es propia de los católicos, francamente, pero que en esa cierta austeridad lo que dejamos de consumir se vuelva regalo para los demás, para los que no tienen. Que en esta Navidad le demos a Jesús como regalo nuestra confesión y nuestra comunión y a Jesús en nuestros hermanos más pobres y necesitados todo lo que podamos, todo lo que de nuestra generosidad podamos compartir. El Señor no dejará que se quede sin premio y sin recompensa todo lo que hagamos por Él en nuestros hermanos, los más pobres, en quien Él también ha querido quedarse porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber y como ustedes saben que siguen las obras de misericordia. Así que con mucho cariño y con la alegría de la Navidad los bendigo deseándoles fiestas muy felices y que su familia crezca en todo sentido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.